Cambiamos de tema, volvemos a la provincia con nuestro móvil en vivo, ya está nuestro compañero Julián Chabert. Para hablar de la oferta educativa en una modalidad diferente este año. Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Noelia, Sergio, el gusto de saludarlos. Bien lo decían ustedes. A mí mismo me tocó ir. ¿Cuántas notas hemos hecho cuando vamos y vemos todos los chicos que están viendo que van a estudiar? Pero caminan por los stands, preguntan, hablan y evidentemente es una hermosa forma de ir sacándose dudas. Este año va a tener que ser virtual, ya sabemos por qué, por todo el tema de la pandemia. Hugo Díaz es coordinador general de esta feria con esta particularidad, la virtualidad. Te saludo, Hugo, y te pregunto, ¿cómo hacemos para que no se pierda este ida y vuelta con la gente que conoce? Y yo que muchas veces llego y no sé ni siquiera lo que quiero estudiar, ¿cómo se va a hacer a través de la virtualidad? Buen día. ¿Qué tal? Buen día o buenas tardes, todo depende del almuerzo. Quiero saludar a todos los mendocinos y mendocinas. Te realizo una pequeña corrección. Decime. Soy miembro de la Coordinación General de Educación Superior, quien lo coordina es la licenciada Emma Cunieti. Perfecto. Te comento, aquella expo educativa que se realizó durante años de forma presencial en cada una de las regiones, ahora se está realizando de manera virtual. Bien. Para que todos los mendocinos y mendocinas de todos los niveles educativos, niveles y modalidades, y a la misma vez aquellos adultos que quieran conocer la oferta del nivel superior para tener un futuro, para pensar en un proyecto de vida, pueden encontrarlo ahora a través de un sitio y de una plataforma, a donde están todas las universidades localizadas aquí en la provincia de Mendoza y los institutos de educación superior dependientes de la Dirección General de Escuelas. Me decías algo interesante, me decías, muchas veces los chicos llegan a la instancia de 18 años teniendo idea de lo que les gusta, pero no sabiendo exactamente lo que quieren estudiar y ustedes han creado, desde la virtualidad, actividades como para irte guiando, diciendo, ¿te gustan las humanidades? ¿te gusta hablar con la gente? ¿te sentís bien en el, no sé, en el campo? Bueno, mira lo que puedes estudiar. ¿Eso está armado de esa manera? Está armado de esa manera y un poquitito más. Si ustedes ingresan a la plataforma que es expoeducativavirtual.mendoza.edu.ar desde cualquier dispositivo, desde un teléfono celular, desde una tablet, desde la computadora, hay muchos puntos de conexión en la provincia, más de 80, se van a encontrar con un buscador a donde pueden utilizar palabras claves, como por ejemplo maestro, como por ejemplo jardín, por ejemplo enfermería, y van a salir todas las instituciones y todas las carreras que tienen, digamos, estas palabras claves para buscarlas. A la misma vez, la plataforma ha ideado a través de las universidades, los institutos de educación superior, actividades en vivo, a través de la plataforma YouTube, que obviamente está vinculado, está linkeado, exacto. Y foros, más videos. O sea, tenemos una interacción constante con todos los estudiantes y con todos los aspirantes. Y me decías algo interesante, me decías, ya tenemos, ya hoy entraron 5.000 personas, o sea, los jóvenes están ávidos por esa información. Indudablemente, en las primeras horas de la mañana, esto se inició y se habilitó la plataforma luego del acto de apertura, a las 9 de la mañana, ingresaron más de 5.000 estudiantes de toda la provincia. Y creo que hay que destacar eso, que todas las regiones, desde el sur, la zona este, Valle de Duco y el Gran Mendoza, han estado participando y se están sumando porque quieren conocer la oferta que tienen en su región. Buen trabajo, espero que les sirva a los chicos. Un año rarísimo para todos, para los estudiantes también. Bueno, una rareza más, pero hay que acostumbrarse, que salga todo bien y que tengamos un comienzo de estudios superiores el año que viene, lo más normal posible. Así es, así es. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias, Hugo. Bueno, Coordinador General de... ¿De qué me dijiste? Me lo dijiste y me olvidé, perdón. No, miembro de la Coordinación General de Educación Superior. No era tan difícil, pero podría haber aprendido. Bueno, una feria, en este caso la Expo virtual, así que una cosa más para los chicos para hacer por Internet. Lamentablemente no se puede hacer presencial. Usted lo dijo, usted lo dijo. Venimos hace cuatro meses y un poquito más, da, con lo que es Internet. Sí, sí.